Bienvenidos al episodio número 2 de mi podcast La Niña Maga. Mi nombre es María Fernanda Silva y les hablo desde Argentina. Hoy me gustaría hablarles de un tema que es fundamental para poder decirlo de una manera muy gráfica, abrirse al mundo metafísico, y es la diferencia entre sentir y percibir. Nosotros somos mucho más que un cuerpo físico. Podemos al menos distinguir que tenemos un plano mental, un emocional, un plano físico, un intuitivo, un plano espiritual, y cada plano tiene un lenguaje de comunicación. El plano físico, por ejemplo, está unido al plano emocional, y ahí opera el sentir. Y es una herramienta que nos guía para nuestro camino, facilita nuestras elecciones. De acuerdo a los síntomas que presentamos en nuestro cuerpo, que manifestemos, podemos observarlos, y tener la posibilidad de cambiar y elegir de nuevo las acciones que dieron origen a este síntoma. El cuerpo siempre nos está hablando. El pensamiento es el lenguaje del plano mental. Utilizamos muchísima energía en pensar todo el tiempo cosas, la mayoría de hechos que han sucedido, o hechos que suponemos que van a pasar, y que muchas veces no pasan. Y eso hace que no estemos presentes, el aquí y ahora. No estoy pensando en qué voy a hacer a la tarde con mis hijas. El poder de enfocar mi energía en mi actividad de ahora es liberador. Concentrarme en lo que estoy haciendo momento a momento. Esto no implica dejar de lado mis metas o planificar mi día. No estoy comentando que vivo mi vida a la deriva, no, no. Es otra cosa, es enfocarme en lo que quiero hacer en este momento y concentrar mi energía en la actividad, más allá de una planificación que haya realizado. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Para avanzar en el lenguaje de otros planos. ¿Alguna vez han tenido la intuición de, por ejemplo, llamar a una amiga? Una necesidad que no se puede explicar con palabras que querías comunicarte con esa persona. Y cuando la llamás, resulta que está muy triste porque la despidieron del trabajo. Por poner un ejemplo. Bueno, acá, ya lo adelanté, opera la intuición. Ese sexto sentido que también se suele llamar. Algo que no se puede explicar con la razón mente, pero que uno a través de otras vías presiente, siente en el plano físico, en el corazón, en el cuerpo. Hay un dicho también que se dice acá en Argentina, ¡Ay, tengo una corazonada! Esto también puede ser un ejemplo de esto. Cada persona es única, así que se puede sentir de muchas maneras. Por eso me gustaría presentar el término percepción como algo más amplio. La palabra percepción viene del latín perceptio, compuesta del prefijo pre, por completo, y el verbo capere, capturar, y el sufijo sion, acción y efecto. Entonces, juntando toda esta etimología, sería la acción y efecto de capturar por completo las cosas. Por completo. Es en el cuerpo, es en la mente, es en todos los sentidos. Y acá, gente, cuando empezamos a percibir, lo digo por experiencia, es tanta, tanta la información que recibimos que hay que estar preparados. En mi experiencia personal, desde que tengo recuerdos, tengo una gran capacidad de percepción. Información que no puedo traducir en palabras de qué van a suceder ciertos hechos, o cómo piensan realmente las personas, aunque sus palabras digan lo contrario. Esto, acá en Argentina, se digan, sos una bruja. Bueno, esto muchas veces me pasó. ¿Cómo lo sabes? Y bueno, lo sé. Vendiste tu casa. ¿Y cómo sabes que la vendí? Si no lo dije a nadie. Bueno, me pasó. Así que puedo confesar que esto me dio mucho miedo y lo enterré con muchísima tierra, vamos a decirlo gráficamente, container de tierras, porque no podía manejar tanta información que recibía. Y tampoco tuve una familia contenedora o gente cercana que pudiera también brindar herramientas para no ver lo que me pasaba como raro. Bueno, y así la vida la fui transitando durante varias décadas, utilizando muchísima energía para tapar lo que es natural en mí y lo que es natural en cada ser humano. Bueno, nosotros percibimos, recibimos información con nuestros cinco sentidos, sí, claro, aunque la mente no puede traducir todo. Y también está ese sexto sentido. Nuestro cuerpo energético recibe información. Y también está nuestro corazón, que también como brújula nos habla, nos colabora para que hagamos nuestras mejores elecciones y podamos ser dichosos en todo momento. Si se puede aumentar el nivel de felicidad, sí, exponencialmente. Y esto es aumentando la percepción. A nivel del alma, el espíritu, haciendo caso a esas corazonadas, a esa intuición, esa guía invisible que nos va llevando en nuestro mejor recorrido de líneas de vida. Les voy a compartir un pequeño ejercicio para aumentar la percepción. Para este ejercicio nos vamos a enfocar en un objeto, planta o animal para comenzar. Pueden comenzar con algo querido o no. Es elección de ustedes, es lo que sientan, lo que presientan, lo que vibren y lo que las lleve la energía para elegir eso. Yo lo voy a hacer con una planta de romero que es la que estoy viendo en este momento y quiero conectarme con ella. Puedo cerrar los ojos y concentrarme en mi caso, en la planta de romero, o mirar fijo y llega un punto que la mirada se desenfoca y pese a que estamos con los ojos abiertos, el objeto pierde línea, está desenfocado. Y así calmamos el torbellino de pensamientos y aquietamos la mente. Respiro profundo y exhalo hasta relajarme. Luego empiezo a conectarme con lo que elegí, despacio, estoy muy relajado. Lo observo y empiezo a recibir la información. Siento una conexión invisible entre el objeto y mi ser. Yo recibo la energía, en este caso de la planta, su vitalidad, que está feliz en este lugar, por eso crece y crece. Que pronto va a sacar flores, que le gustaría que corte gajitos para que pueda reproducirse y hacer más plantitas. Y podría seguir porque parece que es una planta bastante parlanchina. Yo en este caso le voy a agradecer, le agradezco la información, su charla, su colaboración en este momento, su contribución y que sea parte de mi vida. Hace tiempo les confieso si me comentaba alguien que hablaba con las plantas para seguir con este ejemplo. Si tenía confianza le decía, estás loca. O si era una persona, no de mi círculo íntimo, les puedo asegurar que lo pensaba internamente. Qué barbaridad me estás diciendo. Aunque muy dentro mío, recuerden enterrado con container de tierra, algo saltaba diciendo, sí, es así. Y yo utilizando un montón de energía para decir, cállate, ¿qué me estás diciendo? En donde nunca pude callar la percepción, lo que sentía, lo que percibía con todos mis cuerpos, es cuando bailaba. Y cuando bailo, por supuesto. Pero ahora lo vivo de muchas otras formas, esta percepción, no solamente en el baile. Bueno, principalmente en las improvisaciones. Cuando ponía una música, la escuchaba y me dejaba llevar. Mi cuerpo se dejaba llevar por la música. Y ahí se desenterraba todo mi ser y fluía. Me conectaba con el todo. Bueno, y eso me lo transmitían muchas personas, espectadoras, cuando hacía espectáculos en vivo. Las espectadoras muchas veces venían tan emocionados que se me ponían a llorar. Y bueno, yo los recibía, les agradecía, aunque no entendía, pero me sentía con mucho amor en ese momento. Y ahora puedo comprender que era una comunión mágica de seres hablando en lenguajes que no los podemos decodificar en palabras. Pero si tendría que elegir una palabra sería, sin dudas, amor. Percibirse conectado con todo. Eso es lo que produce. Bueno, hasta acá llegó este podcast número 2. Espero que este audio les colabore. Saben que lo hago con muchísima convicción que va a llegar a las personas adecuadas y que lo requieran en este momento. Me pueden enviar comentarios al mail habilitando expansión arroba gmail.com También a mi Instagram, son bienvenidas todas las consultas, los comentarios, las dudas. Si quieren que hable de algún tema en particular, me encantaría recibirlos. Les doy un abrazo lleno de energía y los invito a que comiencen a vivir su vida como grandes niños maos. Hay magia en su corazón y habiliten su percepción. Pueden lograr lo que se propongan. Tenemos todas las herramientas, solo hay que aprender a utilizarlas. Los quiero, las quiero. Hasta la próxima. Besos, besos, besos mágicos.